Creo que lo importante es conformar un grupo de personas que se respete la individualidad de cada uno. Nosotros formamos una mesa de compromiso, un nombre para darle de alguna forma. Somos 10 o 12 familiares de víctimas por el momento, estamos invitando a que se sumen más personas. Se respetan todas las opiniones. Lo que se tiene claro es que lo que se hace a partir de la mesa de compromiso es con total responsabilidad y sin dañar la imagen de ninguno, sin faltar respeto a nadie. Todas las ideas que se tiran a la mesa son siempre constructivas. Y de esa forma venimos juntándonos, reuniéndonos y surgen estas cosas. Esto de salir el primer miércoles de cada mes. Yo creo que falta prevención desde todos los ámbitos. Por eso también esto, volviendo al tema de los fiscales, esto de que el fiscal pueda... Bueno, una vez que llegue a fiscalía ya pasó el hecho, lamentablemente. Pero que también tengan las herramientas para poder trabajar es muy importante. Y en cuanto a la prevención, bueno, yo creo que el Estado tiene que dar respuesta, tiene que garantizarnos el derecho a la vida, que es un derecho que tenemos los ciudadanos por conformar o por ser parte de un Estado, eso es fundamental. Y hoy por hoy no se está garantizando. Estamos viendo todos los fines de semana tres o cuatro homicidios permanentemente. Cuando te pones a hacer listas de los muertos en un año son cantidades. Y realmente uno se siente desprotegido. Lo que pasa es que si esa desprotección le sumamos, que nos encerramos cada vez más atrás de rejas, atrás de... Bueno, entonces, claro, cada uno cree un micromundo que le pertenece, es propio. Y después el otro que lo maten. Y bueno, esto de despertar esta conciencia social es muy complicada, es muy compleja. Pero yo creo que de a poquito el tema de seguridad está pasando a ser un tema importante. Incluso pasó en las campañas que todos iban a dar seguridad y fue el eslogan de la mayoría de los partidos políticos.